En este te dicen Un motorista circula a 90 km hora Yo lo siento mucho, pero lo primero que hago es pasarla a metros por segundo antes de nada Y estos son 25, ¿no? 25 m por segundo Cuando se encuentra con una curva de 50 m de radio Dice, inclinándose 40 grados como máximo ¿Podrá tomarlo o se saldrá de la carretera? Entonces yo lo que voy a hacer es coger la fórmula, ¿cómo era la fórmula? Velocidad igual a Por h Por r Por la tangente del ángulo Entonces yo lo que voy a hacer es calcular el ángulo para que no se salga Y voy a ver si con 40 se sale o se cae Comparando el ángulo Voy a calcular el ángulo, a ver que la tienen que coger Para cogerla a la máxima velocidad sin caerse Y voy a ver si se cae o no se cae Si es más, se caerá Y si es menos, no la cogerá con la máxima velocidad No, el ángulo es 40 Digo el ángulo, es radio 50 Y voy a ver con qué ángulo tiene que tomar la curva Y luego voy a comparar lo que me da con el ángulo con el que la tomo Y voy a ver lo que pasa Eso sería Esto me da 1,2755 Y el ángulo sería Shift tangente S Que es 51,9 Este es el ángulo Que forma con la vertical 51,9 Si a ti te dice Que el ángulo que toma Es 40 Como es más chico Se saldrá de la carretera O porque Tiene que doblarse un poquito más Para coger la curva bien Si coge menos ángulo Se sale Se sale de la curva Porque el ángulo que coge es menor Es 40 Se tiene que tumbar un poquito más Se tiene que tumbar 51,9 Para coger la curva Perfecta A la velocidad que va Pues La coge y se le va un poquito para afuera Pero un poquito Depende ya del ancho de la carretera A ver si se sale o no Entonces tienes que ir ajustando Como hacer lo de Las carreras Tienes que ir ajustando El ángulo y la velocidad Para ni salirte Y cogerla a la máxima velocidad posible Cuanto más te tumbas Más velocidad puedes coger Pero puedes ir a 10 km hora No te tienes que tumbar ni nada Y vas doblando Pero Te tienes que girar Aunque sea un poquito Y si te giras más de esto O subes la velocidad O te caes Para abajo Entonces hay un ángulo óptimo En el que coge A esa velocidad la curva Si la coges a menos Se te va Le tienes que doblar un poquito más Porque Se te va para afuera Si la coges así Si la haces bien Si te sale un poquito Haces la curva más abierta Y más abierta Si la curva es más cerrada Te sale de la curva Claro Va Es que no tienes que girar Si vas muy lento Va bien Claro pero como te dice Que la coja a esa velocidad Pues Te tienes que doblar Entonces fíjate Como es el cerebro humano Que todos estos cálculos Los hace en el momento Lo va calculando Para que no te caiga Y manda las órdenes Si, si No, no, no Por eso te digo Que el cerebro humano Es La repera Va haciendo los cálculos Y va Y va dando órdenes A tu cuerpo Para que se mantenga bien Sin tener que Hacer cálculos Ni cuestión